¡Feliz cumpleaños! ¡Hola mi nena! ¡Que Dios te bendiga hoy día! ¡Te amamos y extrañamos mucho! Mi amor, te deseamos que tengas la mejor de las noches. ¡Felicidades! ¡Dios te bendiga! ¡Hola mi hijita! ¡Que en este día tan lindo y tan especial para usted! ¡Que sepa y que pueda recibir todo nuestro cariño! ¡Que sepa que la queremos muchísimo! ¡Que Dios nos la bendiga! ¡Muchísimos amores! ¡Ey!